La mitad de tu cuerpo La mitad de tu dar La mitad de tu serto Sentido también Que es por la vista de tu Lo tuyo, lo tuyo Porque tu media mitad Soy yo ¿Dónde estás sentiendo? ¿Dónde estás yo no me sé? Todo lo que tengo que contar De mi gracias a nadie Que desde que te fuiste Desde que te besaste La mitad de tu corazón ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! Reconoce, se va a dorar y sin hacerte una droga ¡Vamos! 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 y se toma macizo, porque el viento no le cuide, porque el viento no le cuide al piso. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Chaba, chaba, chaba! ¡Ayú! ¡Ayú, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí! ¡Tené, tené! ¡Chaba . ¡Tené, tene! ¡Parece! ¡Chaba , chaba, chaba, chaba! ¡Ayú! ¡Tené, tene, tene, tene! ¡Tené, tene! ¡Ayú, añú! ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso! ¡Gracias! Gracias por ver el video.